Un molino aterrado frente al humo, un retazo de pueblo descocido, un juglar disfrazado de bandido, un heredero sepia del yarumo, un típico mortal al que desplumo, una copia vencida de aladino, un patético blues del que abomino, una fractura de la que presumo, un colibrí que viaja a la deriva sobre la inmunidad de los veranos, una desfachatez definitiva, una comparsa para los gusanos, un muchacho que vino a tu saliva, uno que hiciste polvo entre tus manos. Gracias.